Cuando empiece así, ya está He hecho un tren, muy guay Aquí es donde se sacan las entradas Aquí está la gente corriendo para el último Para que salgan Cuando le das aquí, se abre Y te deja entrar Es como los tickets Luego vas aquí y le das otra vez Y ya puedes entrar Es el que coge los tickets Y aquí ya está la gente sentándose También tienen tele Para refrescarse Y no aburrirse Y este es el maquinista Con este botón se para Y con esto se acelera Y esto es todo ¿Has entrado con dentro? Sí, vamos dentro ¿Ya está? ¿Ya está dentro? Sí Vale